Aquí tenemos el que será el lote 2 de películas de 16 milímetros de toreros o no sé cómo se le llame. Esta dice Feria Guadalajara Miguelito Espinosa. Esta viene marcada simplemente dice Pepe Luis, carrete número 95. Esta dice Ganadería de Cerralbo Tienta El Momo en Zacatecas. Tres vienen en lata y una viene solamente en su carrete de plástico. Este viene en una bolsita. Este dice Cartel Plaza México MM. Yo supongo que será Manolo Martínez y Lomelín, carrete número 97. Pues ahí están. Ah, sí, tengo una etiqueta por dentro. Se las leo. Dice Plaza México Eloy. Uy, no alcanzó. Eloy con toro. Romorito. Orejas 2, cartel, Plaza México. El Viti, MM y Lomelín. Aspectos exteriores, partida. Faena. Payaso, Lomelín. MM. Banderillas y faena muy buena sin ver estocada. Bueno. Esto es lo que... Así vienen marcadas. Yo realmente no las conozco. No las he visto. Mi proyector no sirve. Pero pues esto es lo que se pone a disposición. Este será el lote 2 de cintas. De 16 milímetros. Estos son carretes de 8 pulgadas. Tres vienen con lata y una solamente es carreta de plástico.